pero ves eres un hipócrita porque estás enseñando a tu hijo algo que no practicas pero coño que bien o mejor yo que soy un trozo de caca pero estoy enseñando lo correcto o sea una acción buena de una persona que es una mierda mira qué buena cosa no es esto para que tú puedas ayudar a alguien tiene que sentir no puede ser el hipócrita yo prefiero el hipócrita pero que lo hace que el moralista este que está siempre criticando a los otros porque tiene que resonar tiene que resonar en su pecho porque si no no lo hago joder macho de verdad sabes entonces tú que eres el hipócrita yo solamente puedo acostarme con mi marido cuando estoy cachonda caso contrario esto ya sería un abuso de bra si hace esto hace esto por cinco años a ver qué pasa con tu matrimonio así que es de madurez esta incapacidad de sentirte feliz de hecho por los éxitos ajenos por personas que son cercanas a ti y madurez esta incapacidad de sentirte feliz y luego esta incapacidad de amar pero entiende que todo sentimiento bueno en la vida tiene que ser cultivado nosotros si lo dejamos somos juguetes rotos somos juguetes rotos que es lo que pasa empezamos a sentirnos mal a pensar mal la barriguita crece la envidia crece la ira crece por lo tanto tienes que estar siempre pendiente y forzar una sonrisa forzar un acto de calidad forzar un acto de utilidad y de servicio al otro esto es parte de la constitución humana si tú no lo haces te conviertes más en que a un ser humano de hecho me entiendes entonces para que puedas madurar tienes que entender este movimiento esta cosa que te llama el pecho que es el movimiento de mejorar de desarrollarte y forzando